...procesos creativos de la organización, en lugar de que estos sean sólo del dominio exclusivo de la élite en la organización. Cuarto, la participación egalitaria, todos son iguales. Quinto, dada la oportunidad, la mayoría de las personas buscan más la cooperación que la confrontación. La tarea es el cómo estructurar las oportunidades para facilitar la cooperación. Sexto, este proceso debe facultar a las personas a sentirse más conocedoras de su futuro y con más control de éste. Séptimo, la diversidad debe ser apreciada y valorada. Dele una probadita a estos conceptos. Sin embargo, al hacerlo, pregúntese a sí mismo qué está pensando y qué está sintiendo. ¿Qué preocupaciones tiene usted? ¿Por qué pudiera usted tener reservas de iniciar una reunión con su gente utilizando un conjunto de reglas básicas como éstas? ¿Qué le está diciendo esta reserva o ansiedad respecto a usted mismo? ¿Qué le está diciendo esto sobre su relación con las personas que usted va a atender? ¿Qué tendrá que hacer posiblemente diferente usted para hacer que el proceso funcione? La tercera observación que mi amigo hizo fue que en las empresas potencialmente exitosas, todos entendían claramente y vivían diariamente sus valores en el trabajo. Las creencias y valores básicos de trabajo son los principios sobre los cuales la organización establece sus reglas de juego, incluyendo el código de conducta detrás de toda organización. Expresado o no, existe un conjunto de valores de trabajo que se siguen cada día. Ya sea que éstos sean conscientes o no, son los impulsores del por qué los clientes vienen a nuestra puerta, los impulsores del por qué las personas buscan empleo, y los impulsores del por qué los compañeros de trabajo interactúan entre sí durante el curso normal de trabajo diario. Pero lo que mi amigo observó fue que las empresas exitosas expresaban abiertamente sus creencias y valores. Eran formulados y escritos, eran discutidos abiertamente y entendidos, eran reforzados y reconocidos. Sus creencias y valores básicos eran el corazón detrás de las características ideales y únicas, además de ser reforzados y reconocidos. El proceso de entender las creencias y valores organizacionales básicas comienzan con un ejercicio de autoreflexión y conocimiento. Sin importar el tipo de actividad en el cual estamos involucrados, cada uno de los otros se comporta, funciona instintivamente con base en nuestras creencias y valores personales. Sin tener que explicar nuestros valores, las personas a nuestro alrededor los experimentan a través de nuestro comportamiento. Por ejemplo, si uno de mis valores básicos es la familia, yo tendría o tendería a organizar mi trabajo para no fallarle el juego del fútbol de mi hijo, no obstante la fuerte carga de trabajo que podría tener. Algunas veces nos enfrentamos al reto de que tenemos una jerarquía de valores, dentro de la cual quizá tendremos que escoger un valor sobre el otro. Por ejemplo, dos de sus valores pudieran ser la familia y la amistad. Existen circunstancias que algunas veces requieren el tener que escoger uno sobre otro. Por ejemplo, pudiera darse la circunstancia de tener que escoger entre llevar a un amigo al hospital o acompañar a su hijo al juego de fútbol. También pudiera darse el caso en que usted crea que no tiene opción más que comprometer sus valores. Quizá usted trabaje para un jefe que valoriza trabajar largas horas mientras que usted valora tener una vida balanceada y de trabajo personal. Su jefe le amenaza a darle una evaluación de desempeño no satisfactoria porque él considera que usted no está comprometido con la organización. ¿Les ha pasado algo similar a esto? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó con su productividad? ¿Qué pasó con su satisfacción? Como las personas, las organizaciones también tienen creencias y valores fundamentales. Las organizaciones se integran por un agregado de personas que traen consigo a su trabajo sus valores personales. Las creencias y valores claves que comparten y viven las personas en la organización crean una identidad original a esta. La manera en que esas creencias se reconocen se recompensan y se integran los procesos de trabajo, a su vez generan la cultura organizacional respectiva. Así como nosotros como individuos experimentamos nuestros valores personales observando nuestro propio comportamiento, directivos y personal de trabajo experimentan las creencias y valores básicos de la organización a través de sus comportamientos productivos, particularmente a través del cómo se comportan los líderes, del cómo el personal se comporta entre sí, de cómo se comportan los empleados con los clientes, etc. Cuando hay congruencia y comprensión sobre los valores básicos de la organización, el personal queda libre para enfocarse hacia el trabajo. Se libera energía productiva hacia adentro del sistema. Cuando existe sólo en teoría acuerdo sobre estos valores, el personal titubea en particular plenamente, no sabiendo realmente dónde están las fronteras de su trabajo. En este caso se pierde energía hacia afuera del sistema reduciendo productividad y creatividad. El reto práctico que tienen los líderes en la organización es, primero, lograr entender el negocio con suficiente profundidad para aprender cuáles son las creencias y valores esenciales para el bienestar de la misma. Y segundo, entender al personal de trabajo lo suficiente para detectar qué creencias y valores están impulsando su comportamiento. Y tercero, entenderse a sí mismos lo suficiente para poder expresar el rol que juegan esos valores en sus propias vidas y vivirlos como un ejemplo para los demás. Al adoptarlos, logramos un mayor conocimiento de los otros mismos, de nuestra gente, de nuestra organización y de nuestro negocio en general. La comprensión clara de esto nos da un apoyo al proceso de desarrollo de nuestra visión. En el ambiente globalizado actual, las creencias y valores claves que respaldan la visión se están convirtiendo en un importante factor diferenciador de éxito. Pero recordarán que mi amigo también hizo la aclaración que, con una visión clara, junto con creencias y valores abiertamente ventilados y acordados, las empresas exitosas siempre lograban estrategias de trabajo simples, claras y al grano. La clave aquí es lograr congruencia. Cuando la visión es clara, así como los valores, y cuando los comportamientos se reflejan en esos valores son entendidos, las acciones que la organización debe tomar a través de estrategias o tácticas para lograr su sueño son más dirigidas y claras. Exploremos el concepto de congruencia o alineación entre visión, valores, estrategias y tácticas desde un punto de vista del conocimiento personal. Yo acabo de regresar de asistir a las olimpiadas de verano en Sydney y Australia. ¡Qué evento tan maravilloso! Fui testigo y conocí a atleta tras atleta que tenía una muy clara visión de lo que quería alcanzar. Participar en su deporte respectivo con su mejor habilidad posible y ser un embajador representante de su país. Su comportamiento reflejó sus valores y sus sueños. Tenían estrategias claras bien establecidas del cómo intentarían alcanzar sus sueños. Establecieron tácticas apropiadas para lograr la mejor fórmula de prácticas, descanso y nutrición. En otros ejemplos desafortunados, donde el ganar se hizo su valor único, los atletas adoptaron estrategias y tácticas que les llevó al uso de sustancias ilegales para fortalecer su desempeño. Pero en todos los casos, cada uno tenía una visión, un conjunto de valores y una serie clara de estrategias que les llevó a ciertas acciones. Todo estaba alineado. Por cierto, mis felicitaciones a los atletas olímpicos de todos sus países. Todos ustedes deben estar muy orgullosos. Este es ciertamente un evento global compartido. Lo mismo ocurre en las organizaciones. La organización tiene una visión compartida, tiene una serie de creencias y valores claves y las estrategias que adopta tienen que estar alineadas con el esfuerzo de alcanzar la visión y debe apoyar los valores organizacionales. El acoplar una clara visión productiva con creencias y valores de trabajo es una de las herramientas más poderosas que tienen los líderes. Pero el fijar la visión, el fijar los valores y el seleccionar las estrategias correctas depende del conocimiento de sí mismo, del conocimiento de sus colaboradores y del conocimiento del ramo de actividad. Cada uno de estos es difícil y puede solo lograrse a través de un verdadero diálogo permanente. Finalmente, le pregunté a mi amigo qué era lo que sentía con respecto a la creatividad de las empresas que potencialmente parecían ir hacia el éxito. Su respuesta rápida coincidió con los estudios recientes que se han realizado sobre creatividad en el trabajo. Entre más se conoce una disciplina con profundidad, mayor es la producción de ideas creativas que enriquece la tecnología o ciencia respectiva. Mi amigo descubrió también que la mayoría de estas empresas con estampa de éxito se habían originado a partir de las ideas creativas de personas que tenían un profundo conocimiento del tema. Las empresas de este tipo enfocaban la mayoría de su energía productiva para profundizar su comprensión del conocimiento especializado de interés y su creatividad continuaba reforzándose. Pero al final del análisis, la creatividad en todos los casos fue el resultado de arduo trabajo. Las palabras que escucharán del Dr. Roger Franz claramente confirmarán este concepto. Regresando a los atletas olímpicos como ilustración, ellos demostraron la misma tendencia. Todos ellos son maestros conocedores de su respectivo deporte. Y a través de análisis y estudio personal para profundizar su comprensión de esta actividad, han encontrado respuestas creativas del cómo lograr el siguiente nivel de excelencia. Cuando le pregunté a mi amigo qué experiencia había tenido con respecto a creatividad durante su transición y búsqueda de un nuevo trabajo, él me dijo, Es curioso, cuando inicié este nuevo trabajo con una visión clara, yo sabía mis valores y fijé mis estrategias. Pero también sabía que tenía mucho que aprender. Y pensaba entonces que iniciaba este trabajo con muchas ideas creativas. Pero lo que he descubierto es que he adquirido más experiencia en nuevas áreas y a medida que he estudiado los retos, me he encontrado con un nuevo mundo de formas creativas para alcanzar mi sueño que continúo persiguiendo. En resumen, para que visión y creatividad despierten y nos impulsen, debemos primero conocernos a nosotros mismos, incluyendo nuestras competencias emocionales. Segundo, debemos conocer a nuestra gente, es decir, las creencias y valores internos que los guía. Y tercero, debemos conocer nuestro negocio muy bien, detectando el capital intelectual que reside en nuestro personal y en nuestros clientes. En el conocimiento de estos tres elementos es donde encontraremos nuestra visión. Aquí es donde encontrarán ustedes creatividad. Los tres elementos requieren trabajo arduo, pero las organizaciones que toman el reto son, como dice mi amigo, los ganadores de destino en este nuevo siglo. ¿Están haciendo ustedes algo para que esto suceda en su mundo productivo propio? Gracias, señor Hoffman. Empecemos ahora la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar o de atender a la mayor cantidad de llamadas, así que les pedimos que por cada llamada hagan una sola pregunta y que sea breve. Pueden llamar directamente al estudio los teléfonos que aparecen en la... o el número de fax que aparece en la pantalla y les pedimos que se alejen del monitor para evitar la interferencia de sonido y los ecos. La primera pregunta nos llega de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco de Medellín. Colombia, adelante, Colombia. Muchas gracias. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Es clara la importancia de la inteligencia emocional en un proceso de desarrollo organizacional? Ahora bien, ¿qué papel desempeña la inteligencia moral en el afianzamiento de las claves de éxito para una gestión eficaz? Muchas gracias. La primera parte de la pregunta es sobre la inteligencia emocional y si es adecuada para las organizaciones. Bueno, de lo que se hable o no se hable, si está claro o no, tal vez no tenga nada que ver o a lo mejor no se hable, no se discuta, pero el nivel de éxito de un líder tiene que ver con la inteligencia emocional y también los niveles de éxito que se manejan a través dentro de la organización o dentro de la misma demuestra que hay algún nivel de competencia emocional. Por lo tanto, yo sugeriría que esa es una forma de verlo. ¿Qué tipo de comunicaciones están realizando las interacciones entre las personas? Si están ayudando a desarrollar a las personas o si más bien lo que están es dañando esas relaciones. Esa sería una forma de observarlo. El papel de la inteligencia moral, no estoy seguro exactamente cómo definirlo, pero si hablamos de ética, nuestros sistemas de valores asociados con la ética deben estar muy claros en la organización y el ser ético y tener eso como parte de las creencias nucleares del sistema son definitivamente la base del éxito. Doctor Franz, yo agregaría que la inteligencia emocional, la inteligencia moral y la intuición podrían utilizarse para lograr cualquier meta que se quiera para inspirar, ayudar a la gente o simplemente para manipular a la gente que es también un uso. Así que sin la moralidad, sin la moral bien puesta, la intuición no necesariamente puede ser positiva en la organización. Es cuestión de la ética. La siguiente pregunta nos llega de Brasil, la universidad regional integrada en la ciudad de Erequim, Río Grande del sur, Brasil, adelante. Brasil. Buenas tardes. Primero de todo, me gustaría agradecer por esta maravillosa conferencia. Me gustaría saber qué características debe tener el gerente moderno conocerse, conocer a los empleados y a la organización. Podría elaborar un poco más al respecto. ¿Cuáles son las técnicas técnicas, aparte de las que ya mencionó, que necesite el gerente moderno? Pienso que estas subyacen a otras técnicas y destrezas. Una de las cuales, por ejemplo, en mi mente es la capacidad para comunicarse claramente, es decir, ser un buen comunicador, expresar claramente los pensamientos. Otra técnica asociada con la comunicación es expresar claramente, organizadamente, las ideas a las personas. La empatía es muy importante. Esa destreza para relacionarse y entender dónde están los clientes y dónde está su gente, su personal, para poder desarrollar la organización al máximo de la capacidad y hacerla florecer. También debe tener análisis crítico del gerente y también destrezas de pensamiento y técnicas estratégicas para poder expresar y entender los retos que se avecinan, sino también para poder verlos con estrategia y saber cómo se puede apalancar la información que tiene para poder impulsar la organización. La siguiente pregunta nos llega de Panamá que viene de la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante, Panamá, buenos días. Buenos días. Una pregunta tenemos. A la hora de reclutar personal debe tomarse en cuenta preferentemente la inteligencia emocional o los conocimientos técnicos e intelectuales. reclutando. Creo que este es un reto muy interesante porque vamos a verlo de esta manera. Hay ciertos puestos técnicos para los cuales tenemos que llenar con ciertas personas que tengan capacidades técnicas para ese cargo en particular. Así que ahí habría que dar una preferencia a lo que es la capacidad intelectual. Pero lo que yo estaba sugiriendo era que en cuanto al liderazgo, cuando la gente comienza a diferenciarse y a distinguirse, esto justamente tiene que ver con la competencia emocional que conlleva estas cualidades de liderazgo. una de las cosas que dice que en el estudio el doctor Goldman se encontró fue que si tenían una persona técnica, un técnico con un alto nivel de inteligencia en el campo técnico pero una baja inteligencia emocional, encontraron que esas personas contribuían de hecho en su cargo, pero que cuando había una persona que había desarrollado también sus competencias emocionales a la par, entonces me parece que había un 75 veces más de eficacia en cuanto a resultados y a entregar nuevos productos en el sistema. Por lo tanto, para mí son dos cualidades, son dos aspectos que hay que ver que se equiparen y que vayan y que hay que analizar entre los solicitantes al puesto cuando hacemos la selección de personal y para darles un cargo en la empresa donde puedan estos realmente realizar un trabajo interesante. Bueno, depende de los requisitos del trabajo, diría yo, si el trabajo requiere bastante interacción humana entre técnicas interpersonales, entonces la inteligencia emocional es muy importante, una persona emocionalmente estable. Si esta persona va a trabajar por su cuenta más bien aisladamente y no va a tener mayor contacto con la gente, entonces la parte de inteligencia emocional quizás no pese tanto a la hora de seleccionar la persona y de contratarla. Lo importante es que nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo es como un hogar porque ahí estamos cinco días de la semana, varias horas, así que es pensar a quién queremos tener en nuestra casa, qué hacer con estas personas, invitarlas o no a su casa. Esta llamada nos llega Decenia Internet de la Habana, Cuba. Buenos días. Buenos días. Desde acá decime la pregunta nuestra es la siguiente, que si es un ejercicio de visión, elaborar la visión y luego eventualmente los objetivos y metas, ¿por qué no pasar por alto la visión y se va directamente al ejercicio de visión a objetivos y metas? Muchas gracias. Creo que todos los aspectos son importantes, pero la forma de expresar la visión y la misión a veces confunde un poco. Hay una serie de definiciones que unen a ambas. Yo lo veo, visión es a largo plazo, misión es la primera colina que vamos a abordar para lograr esas metas. Las estrategias son los pasos que vamos a tomar para ejecutar esa misión. Así que la misión tres a cinco años, la visión en cambio es a largo plazo. Pero creo que lo más importante es cuál es el motor impulsor, el elemento clave, el más importante de la visión que va a unificar a la gente a aglutinarla y hacer que vaya adelante la empresa. Esta pregunta de Chihuahua, adelante México, buenos días. Buenos días de la Universidad Autónoma de Chihuahua, felicidad, me parece excelente la exposición. La pregunta, ¿qué diferencias podemos encontrar entre creatividad e innovación? La creatividad y la intuición, no soy experto en intuición, de tal manera que se lo voy a dar esto al doctor Franz, este tema, pero la creatividad es ver las cosas, conectar las cosas que no son obvias a simple vista. Por ejemplo, hay un ejercicio que está haciendo la Coca-Cola actualmente, hacen que los gerentes vean una lata de Coca-Cola y dicen, bueno, qué cosas distintas ven ahora que nunca han visto antes. Entonces, ellos al ver esa lata están viendo, a ver, acaso este es el mensaje que realmente estamos tratando de llevar al público. así que la creatividad para mí puede ser que se alinea bastante bien con la intuición, eso que lo conteste el doctor Franz, pero creo yo que es la capacidad para hacer conexiones, ver cosas que están delante de nosotros pero que no las hemos visto y que no las hemos conectado, o sea, verlo con otra luz. En el próximo módulo el doctor Franz va a hablar sobre intuición. La pregunta era sobre innovación e intuición Instituto Tecnológico y la siguiente pregunta nos llega del Instituto Tecnológico de Tepic del Estado de Nayarit, México. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Ya estamos al aire? Adelante. Sí, miren, señorita, la pregunta es encaminada a lo siguiente. Se hablaba o se ha hablado durante este tema muy interesante que el volumen concesionado a los distritos de riego es el resultado del promedio en los últimos diez años. La pregunta es qué tan fuerte puede ser esta variación en los siguientes años del volumen que pueda estarse entregando a cada uno de estos distritos de riego y si como resultado de ello pueden estar afectados otros grupos de usuarios que tengan los derechos plenamente constituidos de la misma fuente de abastecimiento y qué hacer en este caso. Si me permite voy a pasarle a uno de mis compañeros que también tiene una duda. Sí, señorita. Otra pregunta. Existe un usuario que forma parte del padrón que está registrado en el padrón de usuarios y pertenece al distrito de riego. A este usuario por el momento le es imposible trabajar su tierra, su parcela y desea realizar una transmisión de derechos de manera temporal por uno o dos años. Es necesario modificar el título de concesión o bien solo basta con un aviso al reda. Voy a empezar a indicar como abogado lo que usted está preguntando en gran medida se trata de una pregunta que tiene que ver con derechos de agua bajo la ley mexicana y probablemente tiene usted que consultar a un abogado mexicano para que le ayude a resolver esa pregunta. No sé si el señor Hoffman cree que haya una aplicación creativa en la cuestión de negocio a diferencia de la parte legal. No sé, tal vez él pueda explicar alguna aplicación comercial para en la creatividad suponiendo que se pueda subsanar todos los aspectos legales. No estoy seguro de tener suficiente información. No entendí bien la pregunta como para poder entender para poder responder. Quizás debamos hablar y tratar esa pregunta después del programa porque podría haber otras implicaciones legales. Nuestra siguiente pregunta nos llega de México de la Universidad de Sonora Hermosillo. México, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.